JABONES LUX Durante muchos años yo usé jabones LUX, pero yo cambié. Ahora solo uso jabón líquido LUX, gotas de belleza. Hace una espuma muy cremosa. ¿Y sabés cómo me deja la piel? Suave, como el terciopelo. Si después de tanto tiempo yo cambié, ¿por qué no cambiás vos también? ¡Gracias!